Caillou va a la biblioteca. Caillou se lo estaba pasando en grande, tocando el tambor y haciendo mucho ruido. Caillou, ¿puedes hacer menos ruido, por favor? Caillou estaba armando tanto ruido que no oyó lo que le decía su mamá. Caillou, baja, por favor. Hola, mamá. Estoy tocando el tambor. Sí, ya lo he oído, pero es que estoy leyendo y te agradecería mucho que te estuvieras calladito. ¿Qué estás leyendo? Un libro muy bueno. A Caillou le encantaba que su mamá le leyera. ¿Me lo puedes leer? Bueno, este es un libro de mayores y no creo que te vaya a interesar mucho, pero ya voy por la última página. Voy a terminarlo y luego leemos uno de tus libros los dos juntos, ¿vale? A Caillou no le apetecía uno de sus libros de siempre. Quería que su mamá le leyera un cuento nuevo. ¿Has terminado ya? Sí, ya está. ¿Has elegido ya el libro que quieres? Quiero un cuento nuevo. Bueno, conozco el sitio perfecto en el que podemos encontrar un montón de historias nuevas. La biblioteca. ¿Podemos ir, mamá? Pues claro, tengo que devolver este libro hoy. Por eso quería terminarlo ya. Caillou estaba encantado de ir a la biblioteca con su mamá. ¡Date prisa, mamá! ¡Yo también quiero coger un libro! ¡Shh! Caillou, en la biblioteca hay que hablar bajito. Caillou ya había ido a la biblioteca alguna que otra vez, pero se le había olvidado que no se podía hacer ruido. Hay mucha gente que viene aquí a leer y a trabajar. Tenemos que estar callados para no molestarlos. Vale, ¿vamos ya por mi libro? Caillou sabía que había una planta en la que había toda clase de libros para niños y tenía muchas ganas de ir allí. Yo sé dónde están los libros para niños, mamá. Entonces guíame. Vaya, ya veo que te sabes el camino, Caillou. A Caillou le encantaban aquellos libros tan coloridos. Había tantos que no sabía cuál de todos escoger. ¡Hola, Caillou! ¡Qué sorpresa! Mira, Caillou, es la mamá de Clementine. ¿Es que trabajas aquí? Vengo una vez al mes para leer cuentos. De hecho, llegáis justo a tiempo. ¿Quieres entrar y sentarte con nosotros, Caillou? ¿Puedo ir, mamá? Pues claro que sí. Yo voy a ir a buscar un libro nuevo y volveré luego, ¿vale? ¿Te gustaría ayudarme a elegir el cuento de hoy? ¿Podemos leer este? Baxter, el oso vergonzoso. Muy buena elección. La mamá de Clementine les leyó el cuento de Baxter, el oso vergonzoso. Y luego les leyó otro cuento, y luego otro, y otro más. Caillou no conocía aquellos cuentos y pensó que eran maravillosos. Y fin. ¿Os han gustado los cuentos? ¡Sí! Veo que los cuentos han sido todo un éxito. Baxter, es un oso muy gracioso, ¿sabes, mamá? Quiero que me lo cuentes todo de camino a casa. No quiero irme. Quiero quedarme y mirar los libros. ¿Te gustaría llevártelos a casa, Caillou? Cuando los devuelvas, podrás elegir más cuentos para leer. ¿Vale? ¡Vale! Ah, y tienes que cuidarlos muy bien para que los otros niños puedan leerlos después de ti. ¡Papá, mira! Tengo libros nuevos. Anda, y tienes carné de la biblioteca y todo. La mamá de Clementine estaba en la biblioteca, y nos ha leído a los niños cuentos de Baxter, el oso vergonzoso. Seguro que ha sido muy divertido. ¿Puedes leérmelo tú? Pues claro que sí. Durante los días siguientes, Caillou leyó sus libros una y otra vez, con mamá, con papá e incluso con Rosy. De hecho, los leyó tantas veces que se olvidó que eran de la biblioteca, hasta que llegó el momento de devolverlos. Caillou, venga, nos vamos a la biblioteca. ¡Vale, mamá! No olvides llevarte los libros que sacaste. Caillou había pintado sin querer uno de los libros que había sacado de la biblioteca. No lo hizo a posta, y ahora le daba miedo devolverlo. Nos veremos aquí después del cuento, ¿vale, Caillou? Vale, mamá. ¡Hola, Caillou! Ya tenía ganas de verte por aquí. ¿Has venido a devolver los libros que te llevaste? A Caillou le preocupaba que la mamá de Clementine se enfadase cuando viera que había pintado el libro. ¿No puedo quedármelos? ¿No preferirías llevarte libros nuevos? Haremos una cosa. Si devuelves los libros de Baxter, podrás llevarte estos de los tres cerditos. Son los cuentos que vamos a leer hoy. ¿Esto lo has pintado tú, Caillou? ¡Lo siento! ¡Has ido sin querer! No llores, no pasa nada. ¿No estás enfadada conmigo? No, estos libros están preparados para esto. Se limpian fácilmente, mira. Además, ha sido sin querer, ¿verdad? ¡Ya no está! Ya veo que se te da muy bien pintar. ¿Quieres dibujar algo para que lo colguemos en la pared de la biblioteca? Voy a dibujar a Baxter el oso. Mamá, hoy nos ha leído un cuento muy divertido de los tres cerditos. Estoy segura de que ha sido un cuento muy divertido. Y la mamá de Clementine ha colgado mi dibujo en la pared. Vaya, qué suerte, Caillou. Vamos al mostrador para podernos llevar los libros a casa. ¡Quiero hacerlo yo! Caillou estaba encantado de llevarse más libros de la biblioteca. Y esta vez iba a tener mucho más cuidado. Adiós, Caillou. Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!